Este año decidí hacer un experimento y planté las patatas de tres maneras diferentes. Todas las patatas eran de la misma semilla, se plantaron el mismo día y tuvieron los mismos cuidados. Solo cambiaba la manera de trabajar la tierra. Y hoy vamos a ver la evolución de estos cultivos y también qué tal fueron. Utilizamos el método de no labrar con compost. También el de sin labrar, pero con estiércol y masa colchado. Y otro haciendo con el modelo convencional y por lo tanto labrando. En este bancal de aquí tenemos el experimento número uno, donde hice la plantación de las patatas sin labrar, simplemente plantándolas dentro de lo que es el compost. Y mirad, ya han germinado todas. Están bien bonitas y se ven bien sanas. Todo este tramo de aquí sembramos patatas y como podéis ver no han germinado. Solamente he visto aquí un indicio de una pobre patata que está intentando germinar. Me temo que están demasiado enterradas y por eso les está costando tanto germinar. Me temo que es el problema. Esperaremos unos días a ver qué ocurre. Experimento número tres. Aquí lo que hicimos fue modelo convencional, labramos y demás. Y lo que es curioso es que, no sé si podéis observar, estas de aquí están grandecitas. Después aquí alguna no me ha salido. Las de más allá son bastante más pequeñas. Es como muy desigualado. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan y también al final la producción que tienen. Por el momento el experimento número uno y el número tres van ahí, ahí. Se podría decir que es un empate. Y el experimento número dos, mal. A ver cómo va evolucionando, porque esto todo es justo, es el principio. Aquí tenemos las patatas y ahora os puedo actualizar de que la que está más adelantada, por lo menos lo que va más encaminado, es el modelo de no labrar con compost. Todo esto blanco que podéis ver es tierra de diatomeas que justo le tiré ayer, porque, bueno, lo tiré más a modo preventivo que nada más. Pero como podéis observar, estas patatas ya están empezando a florecer y eso quiere decir que ya están empezando a crear lo que son las patatas. Así es como se veían las patatas de la jardinera, muy sanas y con la mata bastante alta. El sin labrar con estiércol todo justo estaban empezando a crecer y algunas no salieron. En el convencional, las patatas estaban muy igualadas con las de la jardinera. Ese día le pusimos acolchado para no tener que regar tanto, porque nosotros no teníamos riego. Pero tradicionalmente esto no se le pone. Lo que sí empecé a apreciar ese día es que las hojas del modelo convencional se estaban empezando a arrugar y también a debilitarse. Y a medida que la mata iba creciendo, las hojas también se iban debilitando más y más. Antes de cosechar las patatas, retiramos el acolchado. Y con solo eso, ya se empezaron a apreciar las primeras patatas. Arrancarlas fue muy, muy fácil, porque solo con tirar la mata, las patatas ya salieron. Y escarbando un poquito en el compost, ya se podían cosechar fácilmente las pocas que quedaban allí en la tierra. En cambio, con el modelo convencional, al arrancar la planta, las patatas no salieron. Se quedaron dentro de la tierra. Y por eso teníamos que ir rebuscando entre medio de la tierra. Y nos intentamos ayudar con la horca, pero realmente fue bastante inútil. Porque la tierra está tan y tan dura cuando está seca, que la verdad era imposible clavar un poco lo que era la herramienta en el suelo. Y esto se debe principalmente a que la calidad del suelo no es buena. Mira, lo que me estoy fijando ahora es que de estas patatas hay unas, algunas, no muchas, pero sí que hay algunas que ya empiezan a tener agujerillos. De que se las están comiendo los bichos. Está por aquí. Bueno, estas no han salido tan sanas como las otras. Y el tamaño más o menos es lo mismo. Hay de medianas grandecitas como esta. Y de hay de medianas y pequeñitas. Aquí tenemos las patatas que hicimos sin labrar, con compost. Como podéis ver, han quedado súper enanas. Súper bajitas. Algunas todo justo está empezando a dar flor. Las otras no creo ni que saquen flor. Yo creo que directamente se van a marchitar. Y bueno. Patatas que están haciendo. Pero mirad qué pequeñitas son. De aquí no podemos comer, creo que nada. Y ha llegado el momento de las conclusiones. A ver cuál ha sido el que ha funcionado mejor. Y bueno, ya podéis ver que ha habido uno que ha quedado descalificado por el camino. Que ha sido el de sin labrar, con estiércol y con una buena capa de acolchado. Porque es que ni hemos cosechado esas patatas. Porque es que no han funcionado para nada, nada, nada bien. Y me temo que es porque enterramos demasiado las patatas con el acolchado. Y debido a ello, después tardaron mucho más en salir. Y claro, después no fue todo rodado. Costó muchísimo a que se hicieran. Han estado desde buenas a primeras muy débiles. Y no han hecho la floración. Y por lo tanto, tampoco lo que es el fruto lo han formado bien, ¿no? Aquí la riña está en el convencional. Y el de sin labrar, con compost. Y tranquilos, que no os voy a hacer esperar más. Y os voy a decir los resultados. Y para poder sacar unas conclusiones que fueran justas. Lo que hicimos fue arrancar siete matas de cada tipo. Y además el mismo día. Y el ganador ha sido el de sin labrar, con compost. Y con bastante diferencia. Mirad, lo tengo aquí anotado. Sin labrar, cosechamos 5,17 kilos de patatas. De siete matas. Y con el modelo convencional, cosechamos 3,289 kilos de patatas. Y también eran siete matas. Como podéis ver, la diferencia es casi de unos 2 kilos. Por lo tanto, es bastante notable. Pero no solamente os quedéis con el peso, ¿vale? Porque hay que valorar otras cosas. Primero de todo, que fueron mucho más fáciles. Tanto de cultivar, como después para hacer la cosecha. Porque, ya veis, solo estirando la mata, las patatas salían con ella. Y era súper fácil. Y además salían súper limpias y eran muy sanas. Que en cambio con el otro era totalmente lo opuesto. Teníamos que escarbar el suelo para poder cosechar las patatas. Y además, muchas de ellas salieron con daños de que había algún insecto por allí que se las estaba comiendo. Por eso había lo que eran esos agujerillos negros. Y eso hace que después no se guarden tan bien. Porque están dañadas. Y por otro lado, el inconveniente que yo le veo al modelo de sin hablar con compost. Es que necesitas comprar el material o crearte tú esa material, ¿no? Ese compost, porque se necesita bastante cantidad. Pero bueno, es un material que, como digo, lo puedes crear tú si tienes unas composteras en casa. Y que es muy fácil el proceso. Lo único que tienes que tener es paciencia y el tiempo de espera, ¿no? Hasta poder conseguir ese material. Pero sí es cierto que con el modelo convencional, labrando la tierra, aún tienes que invertir menos dinero o menos materiales. Porque simplemente lo que haces es voltear la tierra. Que eso, a malas, lo puedes hacer a mano con una horca, ¿vale? Y después lo que se suele utilizar de manera tradicional son el estiércol de los animales. Que eso es una cosa que se puede conseguir fácilmente, a veces de manera gratuita o por un precio mucho más reducido. Y otro gran beneficio que yo le veo al método de sin labrar es que después, en esa jardinera, puedo cultivar lo que quiera de seguida. Porque no ha quedado destruida al arrancar las patatas. Y además sigue nutrida, ¿no? Que allí permanece ese compost que es súper bueno. Y puedo cultivar después, pues, unas lechugas o cualquier otra hortaliza que desee. Porque el compost, con una vez que cultives una cosa allí, no se desgasta, por así decirlo, ¿no? En cambio, con el convencional, el espacio ha quedado completamente removido al tener que mover la tierra para cosechar las patatas. Y de nuevo tendríamos que hacer unos caballones. Y durante todo el crecimiento de las plantas, apliqué tres veces un producto y que, bueno, en realidad con dos veces ya hubiera sido más que suficiente. Hice dos aplicaciones de decocción de cola de caballo, más que nada a modo preventivo y para que también la planta después tuviera más vigorosidad. Y el tercero es el que veis en el vídeo, que es la aplicación de tierra de diatomeas, que también fue bastante a modo preventivo para evitar que vengan esos escarabajos de la patata que normalmente vienen a la fase ya cuando sale la flor, cuando la patata ya está bastante crecida. Y el cultivo sin labrar con compost y el cultivo convencional, ambos respondieron muy bien al tratamiento, menos el pobrecillo sin labrar con estiércol, que a pesar de que yo le diera este chute extra de energía, no daba para más, pobre. Y que sepáis que este no va a ser ni el primer ni último experimento que vaya a hacer en la huerta comparando lo que es el cultivo sin labrar y el cultivo convencional. Lo voy a hacer también con otras hortalizas, pero como podéis ver el proceso es bastante largo, ¿no? Y a veces me es un poco complicado grabar las cosas, pero bueno, a pesar de ello, yo me gusta mucho hacerlo y también para que vosotros veáis también la diferencia, ¿no? Y podáis sacar vosotros mismos desde vuestra casa las conclusiones que queráis de ello. Yo para mí, sin duda, escojo el método de sin labrar, pero evidentemente aquí uno puede cultivar de la manera que él crea que es lo mejor y que más le guste. Y yo no me voy a meter con esto. Y que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho para no perderte los siguientes vídeos. Y también me puedes seguir por Instagram, que por allí estoy mucho más activa y cada día voy subiendo cosas de mi día a día a lo rural. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. ¡Chao!